Te entretenemos, te informamos, te cuidamos, porque te veo, te acompaña. ¡Gracias por ver el video! El evento se desarrolló en dos jornadas, la primera con un cóctel donde la prensa internacional conoció la nueva pick-up y al día siguiente en un imponente marco natural, Ranger demostró su nueva tecnología en un circuito test drive. Te veo, registró este lanzamiento tan importante en una producción exclusiva. Así presentamos para ustedes la nueva Ford Ranger 20. ¡Gracias por ver el video! En la provincia de Mendoza, Ford Argentina presentó una nueva Ranger para el mercado regional. Fue un evento de dos jornadas para la prensa nacional e internacional que se dieron cita tanto en la presentación como en el test drive. Driving es un programa de televisión argentina dedicado al mercado automotriz. Roberto Lema, su conductor, asistió al evento y nos contó su visión del mismo. Si estamos acá, vinimos especialmente a la presentación de la nueva Ford Ranger. Además de conocerlos a ustedes, queríamos estar en esta hermosa provincia y mañana la vamos a recorrer también. Así que bueno, es todo un combo y muy lindo estar acá, por supuesto. Damián Weisman, conductor del programa Cucho Motor, también estuvo presente en el lanzamiento y analizó el nuevo modelo de Ford. Bueno, ¿cómo están? Como de local hoy, lanzamiento para Sudamérica de Ford, la nueva Ranger 2020. Y Mendoza es el escenario de lanzamiento para toda la región. Este año no hay tantas presentaciones, pero las que hay son realmente muy esperadas. Y es el caso de esta pick-up. El mercado de las pick-up es uno de los de mayor crecimiento en la Argentina. Y bueno, el Ranger es una marca registrada por sí de toda la vida con su pick-up. La F100, la Ranger. Bueno, por eso el lanzamiento tan esperado. Y habría que esperar un poquito más para tenerla en los concesionarios en los próximos meses. Desde el mes de agosto calculamos que va a estar en la venta de los procesionarios y va a ser muy importante para la marca. Recordemos que las pick-up es el segmento de mayor venta en la Argentina. Están peleando tres marcas, el liderazgo y ahí está Ford. Y seguramente con esta presentación, con estos cambios que está teniendo la Ranger desde Mendoza al país, a la región, seguramente vamos a tener nuevas áreas y se va a mover el top 3 próximamente. Lali Pizadella, gerente del producto de Ford Argentina, los recibió en la presentación de Ford Ranger 2020. Muy contento, sí, Mendoza fue elegida. Principalmente una provincia de Argentina porque la Ranger se produce en nuestra planta de palaché con Buenos Aires. Así que por eso era Argentina el holacinizador. Y un evento regional, tenemos participación de prensa de Argentina, por supuesto, de Brasil, de Chile, de Uruguay y de Paraguay. Se vienen con 48 horas de presentación, muy importantes y hasta divertidas, podríamos decir. Muy divertidas y vamos a arrancar ahora con, bueno, tenemos unas presentaciones de productos donde vamos a ajustar en detalle las incorporaciones de Ranger, en todo lo que tiene que ver con diseño y con tecnología y con seguridad. Y después vamos a hacer un test drive divino, acá por todos, recorriendo todos los viñedos. Vamos a hacer distintas paradas para poder hacer rotas y para que todos los periodistas puedan probar todas estas tecnologías que estamos incorporando. Así que falta muy poquito y, bueno, vamos a disfrutar esta mañana de este día divino de la mano de Ranger. La segunda jornada de presentación comenzó muy temprano en la ciudad y en caravana se dirigieron a recorrer las rutas microcinas y poner a prueba la clamante Ford Ranger 2020. Gracias por ver el video. La segunda jornada de presentación de la Ford Ranger. Estamos en Valledupo, en la provincia de Mendoza, el lugar elegido para presentar esta nueva pick-up. Vemos, por supuesto, todos los modelos de las Ranger, porque están siendo probadas en el circuito acá entre los viñedos, pruebas extremas, para demostrar lo que ofrece Ford en esta nueva edición 2020 de Ford Ranger. Vemos a la principal de la prensa internacional, por supuesto, presente en este gran evento. Es el evento que se está viviendo en la provincia de Mendoza, en Valle de México. Estamos haciendo parte del circuito de off-road roof. Sí, ahora si se ve un curso de ejes aquí adelante, como ven, estamos haciendo un modo de muy despacio porque es un ambiente bastante escapado. Está hecho un circuito de off-road roof, una fecha. Estamos en Valle de México. Estamos en Valle de México. Estamos en Valle de México. Casi, lo tenemos volvado a Valle de México. Tengo un nuevo movimiento. Lo tenemos que hacer en Valle de México. Este es un alto que no sucede, ¿verdad? Estamos dejando el colgado del eje de atrás, pero es que el extremo del monte está con la ley. Así que ahora vamos a subir. Parece que es el Acangava Terreno. Es un montañita. Se sube despacio en el lugar a otro. Gracias por ver el video. 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 Fueron pruebas bastante importantes que se podían realizar y con las experiencias aquí en la bodega. ¿Y cuándo va a poder la gente que no va a tener acceso a la misma y poder comprar? Mira, la ropa y yo es un producto que me entiendo con la ropa y yo es un producto de canales para chicos y la producción ya que pensó con la cual entendemos que para el resto de agosto ya debería estar diferente. Con Lely nuevamente, gerente de productos de Ford, hablamos del Rancho Race 20. Y en este paisaje me distraigo. Entre el nuevo diseño de la camioneta y el paisaje. Qué lindo lugar para este estreno. Bueno, lindísimo lugar. La verdad que Mendoza es una provincia divina. Así que contentísimos y como puede decir, con el nuevo diseño, con toda la tecnología y sí, disfrutando de este paisaje. ¿Qué les puedo decir a ustedes? El paisaje de ustedes. Nosotros hablamos del concepto que lo escucharon hoy es la ingeniería que no se ve pero se sienta. Hay un montón de piezas que cambian. Yo te hablo de piezas de carne y no te decís, ¿qué es esto? Bueno, no, tenés que subirte. Hablamos de mejoración de suscripción, hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de cambios en los tableros. Bueno, hay cosas que no se sube y las veo. Yo te digo, bueno, cambió la griga, lo ves. Hay cosas que vos tenés que subirte y manejarla y por eso hicimos un test drive divino recorriendo distintas rodegas donde íbamos haciendo distintas escalas y podían ir cambiando los filtros y iban probando todas estas tecnologías. Fundamental, fundamental, hacer una prueba de manejo. De una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es la seguridad. Nosotros definimos a la Ranger en tres palabras. Es raza fuerte, es el ADN de tu form, es raza fuerte, es tecnología y es tecnología aplicada a la seguridad. Y eso vos sentiste y adentro, siendo la parte de la pista más off-road que da, es bastante complicada, esa cuestión de sentirte circula en todo momento, ¿no? Entiende que el vehículo, vos estás a esconderte y el vehículo está en control. Tiene que ver con estas situaciones que estamos haciendo de tecnologías semi-autónomas que lo que hacen es mejoramos la calidad de manejo todo el tiempo. Qué bueno que lo hayan podido sentir. Y respecto a estas tecnologías con respecto a la seguridad, ¿tiene como una ayuda extra, si se quiere? Sí, 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 sí. Ahora teníamos un montón de ayudantes hasta con la actual, ¿no? Pero estamos incorporando uno de nuevo en la tecnología que estamos presentando ahora es el asistente de precolición con detectores de peatones con sistemas de hasta 80 kilómetros por hora en la ciudad, detecta si un peatón cruza, detecta si un peatón cruza, detecta si un peatón cruza que se tiene adelante con reino auto detenido y está haciendo aleatar que recarga frenos o que frena directamente. Esto sumado a muchísimas tecnologías que ya teníamos como puede ser el control desadaptativo que se está costando en una fíjica velocidad a la que quiere ir y estás en la distancia que puedes mantener con el auto adelante y vas panchando. O sea, siempre en control, por supuesto, pero digamos si el auto adelante frena la ranger frena, si el auto adelante acelera, la ranger acelera y así vamos manteniendo la distancia de freado lo que hace el manejo muchísimo seguro. Así que sí, mucha, 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 mucha tecnología mucha tecnología que hay que probar y están invitados a participar en las concesionarias de que empezamos a hablar y también la ranger 2020 que es protagónica en el día de hoy por supuesto a pesar del paisaje maravilloso de Valle de Urgo tienen dos versiones nafta y diésel con la facilidad que en nafta tenés un plus más. Exactamente, las versiones nafta los motores están preparados para colocarles tipos de gas es muy sencillo es una idea que puede hacer cualquier cualquier cliente en las únicas condiciones que sea un equipo de quinta generación y que sea en un proveedor o en un trabajo por enarcaso que va y mantiene la garantía de cinco años que ofrece la página y después como vos dijiste también las versiones dicen que tenemos una novedad en el motor 2.2 litros que crece un poco en potencia pasa de 150 a 160 caballos y el motor cinco cilindros que es el 3.2 litros se mantiene con las mismas condiciones que tenemos ahora. gracias y habrá que esperar entonces hasta agosto tendremos que esperar hasta agosto pero no falta tanto y habrá que esperar un poco en potencia y habrá que esperar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.